queridos amigos quiero hablarles en este vídeo del significado vital del contacto cero cómo y el contacto cero marca la diferencia en tu salvación emocional y puede que física este es el tema de este bonito vídeo queridos amigos y que como todos los vídeos que estoy publicando ahora con este giro copernicano en el ático todos los temas van encaminados a ayudar a otras personas a comprender y también a identificar si lo que oyen aquí les está ocurriendo ahora y también si lo han vivido y quizá puedan encontrarse en su vida futura y puedan echar mano de estos registros de la memoria que guardamos cuando algo nos ha interesado en algún momento esto es justo lo que me ha ocurrido a mí y por eso les quiero compartir lo que he aprendido y lo que he puesto en práctica con resultados positivos e incluso de salvación emocional y física yo no les voy a vender libros ni cursos ni talleres ni nada al menos de momento yo no lo tengo en mente aunque quizá puede que un libro pero eso está bastante lejos de momento y no usaré tampoco en caso de que lo haga esta plataforma para promocionarlo y bien yo sentía que vale la pena decirles todo esto a todos los que me escuchen el contacto cero desde mi punto de vista es el principio del fin de una etapa abusiva de malos tratos emocionales y psicológicos y que prolongados en el tiempo generan estrés ansiedad depresión y también enfermedades invisibles que son las autoinmunes crónicas que todos conocemos o que muchos ya sabrán y conocerán también incluimos el estilo de vida la alimentación el ejercicio todos ellos influyen mucho y mal si es que no lo sabes y no lo aplicas en tu vida pero ojo atención tú no tienes la culpa de no usar ni la alimentación y el ejercicio ni el estilo de vida al servicio de tu salud mental ni física sino que agentes sociales externos no te han protegido de manera que la persona llamemos la víctima de una persona tóxica narcisista manipuladora y que te maltrata psicológicamente no desea que te vayas de su control que puede ser compartiendo espacio físico o también de manera remota en el caso de las parejas y familias es así pero también sabemos que en el círculo laboral la gente se lleva el abuso de sus jefes o del móvil de sus colegas a su propia casa a su hogar y que esta nube tóxica acaba influyendo negativamente en su propia familia en su círculo íntimo aunque este círculo íntimo pueda ser completamente sano y saludable luego estamos hablando de un círculo que se retroalimenta y no es nada sencillo salir para respirar aire puro no sólo a ratos sino a poder ser siempre con lo más puro posible claro está así que es posible que te encuentres en esta rueda sin saber qué hacer ni siquiera tampoco que te está produciendo ese combo de problemas mentales y físicos y ahí es donde necesitas parar querido amigo o amiga y analizar qué circunstancias qué personas qué entornos qué situaciones te han llevado hasta ahí pasará a quizá bastante tiempo hasta que lo identifiques otras personas son capaces de identificarlo antes pero cuando lo hagas llegamos al punto del contacto cero y queda título a este bonito vídeo en el mundo de las amistades que ellos amigos o círculo social todos hemos hecho eso alguna vez con amigos que cada vez que los veíamos o compartíamos algo con ellos aunque fuera solo un rato acababas con una pesadilla mental de malestar que te duraba pues eso un rato pero si ese tóxico estaba en tu estrecho círculo y le veías de manera bastante asidua finalmente notabas que te había arruinado el día y al final decides no llamarle evitar sus llamadas y si la cosa se pone cruda lo bloqueas y listo y después te dices pero como no hice esto antes y bien queridos amigos este mismo ejemplo no funciona exactamente igual en vínculos donde hay algo que te ata de manera más profunda importante decisiva y que ni te planteas bloquear como son tu familia o tu trabajo entre otros son dos entornos donde uno es el vínculo afectivo de base pero que puede ser malo para ti porque tienes padres tóxicos narcisos o psicópatas y eres el chivo expiatorio cargado de culpas que no te corresponden ni te pertenecen y el otro es tu sustento económico estamos hablando del trabajo luego aunque lo pienses constantemente eso de tengo que salir de aquí esto me está haciendo mal no lo puedo soportar y te produce ansiedad estrés depresión y ha llegado ya esas emociones que te arruinan la vida no te atreves y soportas 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 y querido amigo o amiga esta situación tarde o temprano te llevará al colapso integral luego no es ninguna cosa secundaria sino lo contrario es algo vital poner freno lanzar el stop ahora quizá no lo veas pero cuando aparezcan los signos claros en tu mente y en tu cuerpo tu vida se detiene por un momento y realmente puedes entrar en pánico bien si no pusiste el contacto cero ahora es cuando debes planteártelo seriamente como una prioridad nadie toma la opción del contacto cero por un capricho pasajero sino como una solución a una dinámica dañina para ti dolor ansiedad depresión estrés constante subidas del cortisol y sólo tú sabes después de analizar lo que te ha llevado a ese colapso si necesitas realmente dejar abandonar ese contacto y para siempre y lo sé queridos amigos hasta que no estás en esa situación llamémosla de emergencia como fue mi caso no quieres tomar la decisión por miedo de todo tipo a la repercusión de esa decisión pero créeme el sentido común también te llevará a ese camino inevitable llamado contacto cero si es que quieres que tu vida pueda merecer la pena ser vivida no es un capricho queridos amigos sino una medida de emergencia tomada por tu salud mental y finalmente también física claro que pasarán muchas cosas cuando tomes la decisión y sobre todo cuando la ejecutes es decir bloquear contactos lo primero de todas tus redes sociales y todos aquellos espacios abiertos de comunicación que mantenías con esos ambientes y personas y después si ves que lo necesitas eliminar eliminar todo lo que te una o recuerde en tu entorno privado eliminar todo lo que te una o te recuerde a esa persona personas entornos etcétera pero eso como en mi caso yo lo hice antes es decir ir eliminando rastros y huellas de aquello que realmente no te sirve y te lleva a un punto de dolor pero sin embargo dejé el contacto cero para esa situación límite extrema de emergencia que créeme llegará porque los psicópatas si no pones freno a su abuso ese psicópata no cesará en seguir infringiendo te dolor y además lo normal es que se intensifique y si luchas créeme se intensificará pero debes deshacer por tanto todos esos nudos de falsas emociones que te atan al psicópata y digo falsas porque aunque las tuyas sí que sean genuinamente afectivas las suyas no lo son se disfrazaron y también ellos se pusieron mil caretas para engañarte manipularte usarte y devaluarte recuerda su poder reside en devaluarte a ti cualquier analfabeto paleto o indigente cultural puede destrozarte la vida comenzando por tu autoestima y que tu vida se convierta en un infierno sin embargo cuando lo descubras en tu mano está aplicar este contacto cero y pondrá rumbo a tu salvación